...de mañana. Presentamos entonces, aquí en Argentinísima por primera vez, a Carolina Rojas, cantando primero Los Inundados y luego el clásico de los clásicos. A mi corriente, por A. Bramando se viene el agua del Paraná, creciendo noches y días sin parar. Ranchada Barranca, tronco se llevará, con viento el agua cero el Paraná. Mi rancho hasta la cumprera ya se anegó, ni el ceibo ni el lomo tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui, cantó su dulce queja el yeruti. Por el río navegando, la canoa va cargada, bebés trampas y aparezco, lo salveré en la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre quedé, ni rancho ni cobija he de tener. No me ando a sacar del pago donde nací, peleando en la corriente de vivir. El cielo ya está limpiando, el cielo ya está limpiando, vuela el chajá, Calandria si crees, todos cantan ya. Así ha de llegar el día en que volveré, a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando, la canoa va cargada, bebés trampas y aparezco, lo salveré en la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Por el río navegando, la canoa va cargada, bebés trampas y aparezco, lo salveré en la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. A mi corriente esporal, en donde te conocí, correntinita y boté, de labios color rubí. Mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quieren cantar. Ya nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí. Y en cambio no olvidaré, la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, que vivas siempre feliz. En mi corriente esporal. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Y en la soledad de mi noche какой. Y en el sol. Día de mi noche puré. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril, acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más mi correntina y voté que yo me muero de amor y que mi amor eres tú y si no puedo tener la dicha de verte más, que vivas siempre feliz en mi corriente. Por abajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel. ¡Gracias!